Ya no aguanto esta soledad Es por eso que vuelvo a ti Y te pido que me perdones Y fui culpable El ojo me hizo pensar Esa noche yo estuve mal Y si hay algo que nos separa Son mis reproches Ven, ven, ven Volvamos juntos a aquel lugar Ven, ven, ven Que se termine la soledad Ven, ven, ven Volvamos juntos a aquel lugar Ven, ven, ven Que no se espera la luna y el mar No se espera la noche azul El perfume de aquel rosal Las estrellas que solo saben Cuanto te amo Si sonrojará tu piel, mi piel Tus labios que tienen sed Pedirán a mis caricias locas que las comprendan Ven, ven, ven Volvamos juntos a aquel lugar Ven, ven, ven Que se termine la soledad Ven, ven, ven Volvamos juntos a aquel lugar Ven, ven, ven Ven, ven Que no se espera la luna y el mar Ven, ven, ven Volvamos juntos a aquel lugar Ven, ven, ven Que se termine la soledad Ven, ven, ven Volvamos juntos a aquel lugar Ven, ven, ven Que no se espera la luna y el mar Ven, ven 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 Gracias por ver el video.